Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el actual jefe de escudería Ferrari, o sea, Frederic Basiur porque se alinea con su antecesor Mattia Binotto diciendo que la sanción a Red Bull Racing es bastante leve y bueno, como sabemos el nuevo jefe de equipo de la escudería domicilada Maranello comparte las impresiones de su predecedor en ese puesto al opinar que la sanción al equipo austriaco fue mínima y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scuderia Ferrari no puede estar demasiado contento con su trabajo en los meses de invierno como sabemos el equipo italiano que estaba aspirado a corregir los errores por los que se acontecieron la batalla mundialista contra el equipo Red Bull Racing durante la reciente temporada 2022 no solo empezó 2023 a una mayor distancia del equipo capitaneado por Cristian Jones sino que también fueron sobrepasados por Aston Martin y Mercedes Benz bueno, pese a la complicada situación interna que evidencia un trabajo muy mejorable por parte de Ferrari que tendrá que aplicar ahora los siguientes meses Frederic Basur quiso también criticar a la FIA por el castigo impuesto a Red Bull Racing luego de que el conjunto austriaco sobrepasara el límite presupuestario fijado en la temporada 2021 y bueno, con esto el nuevo técnico al frente de Scuderia Ferrari tiene una posición bastante clara acerca del castigo que durante semanas preparó la FIA para Red Bull Racing y que a la vista de los resultados nos surtió el efecto compensador que se esperaba bueno, a eso no se le llama penalización eso indica el ingeniero Galo quien en defensa los intereses de su marca critica una penalización inocua entendiendo la ventaja que disfruta ahora mismo el equipo misilado Milton Kinsey bueno, fue demasiado leve si tenemos en cuenta que en una temporada la mejora promedio es de algo menos de un segundo el 10% significa solo una décima pero probablemente sea incluso menos ya que no estamos hablando de una progresión lineal además ese dinero se puede volver a gastar en otras áreas obviamente eso significa que la penalización es marginal eso sitúa el mismísimo Basiur dejando caer que el equipo de la bebida energética le compensó exceder el límite aunque lo hiciese con una cantidad menor y bueno con esto, pese a que el momento de reducción de un 10% adicional en las pruebas de C CFD y túnel de viento no han marcado la diferencia Basiur tampoco optimista con respecto al futuro y bueno, estoy bastante seguro de que no va a tener un gran efecto sobre todo si tenemos en cuenta que han tenido ventaja al principio de la temporada porque gastaron más el año anterior eso sostiene el team principal de escudería Ferrari en una crítica contundente a su contrincante y bueno, finalmente Basiur da marcha atrás con sus anteriores palabras aunque insisten que la sanción fue bastante inútil y bueno, a esto dispone el nuevo jefe de escudería del equipo misilado Maranelo para terminar no digo que no hayan hecho un buen trabajo porque creo que lo han hecho intento buscar una excusa no es eso solo que si me preguntan si la sanción es demasiado leve digo que sí bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao